La casa de la señora Gabriela en el Estado de México fue invadida a segura. Se metieron dos muchachitos de 20 y 18 años, su esposa, a mi casa. Gabriela vive actualmente en la Ciudad de México, por lo que visitaba su casa los fines de semana. Sin embargo, una llamada lo cambió todo. Me hablaron para decirme que si yo había traspasado o si había vendido la casa, les dije que no. Y me dijeron, ¿sabes qué? Un muchacho joven se metió. Lo estamos viendo que se metió. De inmediato, acudió a Tecámac para cerciorarse de que esta casa estuviera habitada. Y para su sorpresa, un joven le abrió la puerta. Me dijo que era su casa que él había comprado. El licenciado Armando Martínez Martínez se la había vendido. Fue un traspaso, porque él traspasa varias casas en varios fraccionamientos. Ella es desempleada y madre soltera, por lo que en sus planes estaba entregar la casa y así tener una deuda menos. Ya no quiero la casa, porque no puedo pagarla. Tiene año y medio que no la pago. Entonces ya entré a jurídico del Infonavit y tengo que entregar la casa. Asegura que las autoridades no la han apoyado en el proceso. Por lo contrario, no hay buenas noticias para ella. Cuando llego con el Ministerio Público me dijo, señora, va a ser muy difícil que recupere su casa. ¿Por qué? Porque ese fraccionamiento desde que lo invadieron tiene muchos problemas. Desesperada por recuperar su casa, hace un llamado. Yo estoy solicitando que me liberen la casa para poder entregarla al bufete de abogados del Infonavit y poder resarcirme ya tanto del crédito, de la deuda, como de la casa. Para quien corresponda, Brenda Cervantes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!